May, no te pongas melancólica, pronto vas a volver a las canchas, ¿qué estás recordando? Ay amigos, justamente encontré el álbum de los cromos del último mundial, solamente estoy viendo de recuerdos, hasta ya me pongo algunas camisetas deportivas, de fútbol, de selecciones para sentirme en onda y nada. Ya volvieron algunos partidos, pero no es lo mismo, ya ni siquiera sé de qué temas grabar mis videos. May, sí, te veo un regalito. No, es en serio, un delivery especial, veamos de qué se trata amigos. ¡Wow! Son los recuerdos de mis últimas transmisiones, la última vez que fui al estadio. ¿Y esto? May, ¿y esto que tienes en la mano? Ay sí, es la primera mascota de los mundiales. Creo que ya tengo una idea de qué será este video que viene. ¡Bienvenidos a May Sports! Queridos aficionados y aficionadas del deporte, bienvenidos a mi canal May Sports, donde estamos hablando cada semana de diferentes temas deportivos. Y esta vez, como ya vieron anteriormente, me decidí a hablar sobre las mascotas de los mundiales más representativas. Algunos fueron un éxito, otras simplemente nos preguntamos a quién se le ocurrió crear ese tipo de mascotas. Así que sin tanto más que hablar, acompáñenme en este viaje para conocer a la primera mascota de los mundiales. Y la primera mascota de un mundial fue Willy, justamente en la competición de Inglaterra de 1966. Y algunos de ustedes estarán preguntándose por qué nace esta idea y es justo para darle un sentido de pertenencia y también de representación al país anfitrión. Ellos pueden escoger representarse a través de vestuarios, de comida, a través de su flora o de su fauna. Así que vamos a conocer un poquito más de esta mascota. Willy era un león, símbolo tradicional de la realeza británica, con una camiseta azul, blanca y roja, que son los colores de la bandera del Reino Unido. Muchos decían que su peinado era en conmemoración de la exitosa banda británica The Beatles. Pero fue bien aceptada por el público porque en realidad representa a las raíces del país. Aunque cueste creerlo, ya se habían celebrado siete ediciones del mundial y los ingleses no habían logrado organizarlo. Pese a todo, fue un torneo muy interesante e innovador, ya que presentó la primera mascota del mundial de fútbol y un gigantesco Wembley con capacidad para cerca de 100.000 espectadores. Willy fue justamente esta primera mascota que vio a conocer al mundo la nueva iniciativa de la FIFA. ¿Les gustó Willy, queridos aficionados y aficionadas al deporte? Pues la verdad es un león que es bastante amigable, que también es un símbolo obviamente de Inglaterra con la camiseta y el zapato que lo pueden ver aquí que les voy a acercar. Así que es una primera mascota que podíamos decir que es muy representativa. Y vamos a seguir con la siguiente. Continuamos con nuestra lista, queridos fanáticos de MySports. Y estoy hablando de la mascota de España en 1982 que se llamó Naranjito. Y fue una sorpresa para todos porque no fue ningún toro ni tampoco hubo flamenco, sino más bien fue esta fruta. Y en esta ocasión se marcó un hito porque fue la primera vez que no se estaba representando a una mascota como un animal ni tampoco como una persona. Esta vez fue como una fruta y vamos a conocer más sobre Naranjito. Naranjito. La sonriente naranja supuso un cambio radical en el concepto de las mascotas mundialistas. Se trataba de algo inédito, pues hasta entonces solo un león Willy y cuatro niños, Juanito, Guachito y Tip Tap, habían sido las figuras representativas de una copa del mundo. Aún así, el país ibérico optó por una fruta. Nacido por obra de José María Martín Pacheco y María Dolores Alto, dos creativos publicistas de Sevilla, Naranjito fue la primera mascota de un mundial que no tenía forma humana. Ambos dibujantes consideraron que una naranja podría ser la mejor representación a España, un producto típico del país ibérico que vestiría los colores de la selección española con una sonrisa y un balón a sus pies. Si bien hoy en día muchos lo recuerdan con cariño, al comienzo no fue acogido por su gente. Todos la criticaron por la estética de la mascota, sobre todo del color, pues en 1982 la naranja no estaba tan de moda como en los años 70. Un grande sin duda Naranjito y ahora vamos a continuar con nuestra lista de mascotas de los mundiales y nos vamos a México en 1986. Y esta vez no nos defraudaron como algunos estaban criticando a Juanito, pero esta vez México sí se representó de una mejor manera a través de un chile bigotón que estaba vestido de los colores de la selección y también con un balón. Estoy hablando de Pique, así que vamos a conocer un poquito más de esta mascota. Pique fue aún más peculiar y quizás la más extraña para entonces, pues se trataba de un chile con un sombrero de mariachi y una pelota de fútbol en sus pies que vestía la elástica de la selección mexicana. La intención del nacimiento de Pique fue dar a conocer al mundo la característica picardía de los aztecas y su gusto por el fútbol. También un hombre, Isidio Cuara, se atrevió a darle vida al sonriente jalapeño. El nacido en Michoacán personificó a la mascota oficial de la Copa del Mundo del 86. Este hombre vestido de pique asistió a cada compromiso del combinado mexicano pagando su propio boleto, recorriendo los grandes estadios de la ciudad y liderando unas porras que organizaba allá donde fuera. En su casa, en su vecindario, en las bodas, en las fiestas y, como no, en los estadios. Bueno amigos, y desde 1986 hasta el 2002, vimos algunas mascotas un tanto raras como lo que pasó en Italia en 1990 y también en Estados Unidos en 1994. En 1998, en cambio, en Francia, había ya otra mascota que se llamaba Futix, que era este gallito representativo justamente a la camiseta que estoy usando, que fue el país de Francia. Pero bueno, estas mascotas las hemos visto rapidísimo porque no tuvieron un impacto tan grande como las que hemos hablado. Y bueno, sí debe ser algo complicado pensar cuando llega un mundial a tu país cómo representarlo. Por ejemplo, yo me imagino que si estuviéramos haciendo un mundial en Ecuador, podríamos usar un cóndor. O no sé, a alguien capaz se le ocurre usarlo al cuy. Bueno, pero algo que sí fue muy raro y que a mí me ha llamado mucho la atención es la mascota que ahora vamos a ver. Porque es justamente la del mundial de Corea y Japón 2002. Y vamos a hablar de Ato, Kaz y Nick, que eran estos tres extraterrestres que fueron las mascotas de Corea y Japón 2002. Y eran de una serie que después se llamó Spherix. Ellos eran un tanto raros como lo pueden ver, cada uno representaba un color. Pero fueron escogidos por el público de tanto coreanos y japoneses para representar en este mundial. ¿Quieren conocer un poquito más de ellos? Pues aquí les va la historia. Los nombres de las mascotas fueron elegidos de una selección de más de 980 mil propuestas realizadas por el público a través de internet y restaurantes de comida rápida ubicados en los dos países anfitriones. El trío vive en el espacio en un lugar llamado Atmoson, donde ellos juegan su propia versión del fútbol llamado Atmobol. Se trata del entrenador Ato, que es el personaje amarillo, y dos futbolistas, Kaz, que es de color violeta, y Nick Celeste. Todos ellos hechos de energía, por lo que no son animales y jugaban muy bien al fútbol. Después, ellos ya formaron parte de una serie muy conocida en el Japón que se llamó Spherix. Sin duda, tuvieron su impacto, pero no fueron los más agraciados de las mascotas que estamos recordando. Muy bien amigos, ya estamos llegando ya al final de nuestra lista de mascotas de los mundiales. Ya hemos llegado a Sudáfrica en el 2010, y en esta ocasión fue este leopardo que se llamó Sakumi. Tiene una historia muy particular, y también lo que representa es bastante importante para el país anfitrión de aquella época. Así que vamos a conocer su historia. La mascota oficial fue un leopardo y ha sido diseñada y producida exclusivamente por el país anfitrión, y recibe el nombre compuesto de Sa, por Sudáfrica, y Kumi, una traducción de 10 en numerosos idiomas africanos. Sakumi, inspirándose en uno de sus ídolos, se ha tenido del pelo de verde para camuflarse en la cancha de fútbol. Sakumi es un sudafricano orgulloso de serlo, y por lo tanto, el embajador ideal para la primera copa del mundo africana. Nació en 1994, compartiendo así aniversario con la democracia de nuestro país. Es joven, lleno de energía, inteligente y ambicioso. Una auténtica inspiración para jóvenes y mayores en todos los países. Continuamos amigos de MySports, y en 2014 otra vez repetimos con una mascota que representaba a un animal de dicho país. Y en esta ocasión, pues hablamos de Fuleco, quien fue la mascota que animó al Mundial de Brasil 2014 con los niños, y también estando en las diferentes fiestas que se viven a través de estas competiciones grandes que organiza la FIFA. ¿Quieren conocer un poquito más de Fuleco? Aquí se los voy a decir. La mascota oficial de Brasil 2014 se llama Fuleco, un nombre que combina las palabras fútbol y ecología. Nació el 1 de enero del 2000. Se trata de un armadillo hospitalario amigable y bromista que divide su tiempo entre sus dos pasiones. El uso de las redes sociales y el fútbol. Otra de sus aficiones son escuchar música brasileña, leer historietas, ver películas animadas y disfrutar de videojuegos en su computadora. Así es amigos, y ahora me voy a alistar para poder hablar de la mascota que a mí me tiene enamorada y que en mi caso es la favorita de los Mundiales. ¿Están listos para conocerla? Esta es la mascota número 14 de los Mundiales y para mí, como ya les dije, es mi preferida. Así que estoy hablando de Savivaka, quien fue este lobo que representó al Mundial de Rusia 2018. Y lo tengo justamente aquí acompañándome porque fue un recuerdo de mi viaje a mi primer Mundial. ¿Quieren conocer un poquito más de Savivaka y enamorarse de él así como yo estoy? Vamos a conocer aquí la historia. Savivaka es un lobo cuyo nombre significa pequeño goleador. La mascota lleva los colores de la bandera de Rusia y unas gafas deportivas. Savivaka no fue un producto de la casualidad o el latino de un experto de marketing. La mascota fue diseñada a partir de la encuesta en línea realizada a niños rusos. Con esas ideas, estudiantes universitarios rusos enviaron sus diseños de la que sería la mascota de la Copa del Mundial en 2018. Ekaterina Bocharova fue quien dibujó a Savivaka, un lobo encantador, sociable y divertido. Un jugador de fútbol nato que respeta a sus rivales y como un buen hijo de la generación mireñal ama tomarse fotografías selfies. Les juro amigos, cuando llegué a Rusia lo primero que hice, pues como pueden ver acá, fue tomarme una foto con Savivaka. Y este es, justamente como ya les estaba mencionando, es una mascota de los mundiales que demuestra alegría, es bastante jovial y también es parte del marketing que se maneja. Porque yo también fui una de las que cayó. En esta ocasión me compré el peluche, me compré la gorra, algunas figuritas representativas y así es como funciona en serio esta representación de tener mascotas en los mundiales. Generar sentido de pertenencia y también ganar un poquito más de dinero al momento que organizas una Copa del Mundo en tu país. Bueno amigos, hemos llegado ya al final de nuestro video. Recordar a las mascotas de los mundiales, sin duda, pues nos llena de mucha alegría y también de esperanza de algún momento volver a sentir esa pasión por el fútbol. Quiero leerlos acá abajo en los comentarios cuál ha sido su mascota favorita, cuál es la que más ha sido representativa para ustedes de algún mundial que vivieron y también si se imaginan cómo podría ser la mascota del mundial de Qatar 2022. No olviden queridos aficionados y aficionadas de MySports que todos los jueves estoy subiendo un nuevo video. Activen ahí su botón de suscribirse también la campanita para que les lleve las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Aquí te voy a dejar recomendaciones de videos anteriores y no se olviden que nos volveremos a encontrar muy pronto en otro mundial y también, por qué no, en otro recuerdo deportivo. Nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima amigos!